Bajo el eslogan de voy a demostrar lo grande que soy, se presentó la segunda edición del triatlón Tricúspide 2015 a realizarse el próximo sábado 20 de junio a partir de las 7.30 de la mañana en el Parque Metropolitano de León. Somos un equipo serio que nos gusta trascender y a diferencia del año pasado, bueno cambiamos recorridos para tener mayor seguridad al competidor, vamos a cubrir las necesidades fuertes como mayor hidratación, el recorrido principalmente del voyaje, de la natación, ahora es más seguro, más visible. En esta segunda edición se esperan a cerca de 400 participantes y mil espectadores, las distancias serán de un kilómetro de natación, 30 kilómetros en bicicleta y 7 kilómetros corriendo. El objetivo principal es conformar una selección nacional de la especialidad, se espera que en próximos años se realicen eventos como doatlón, carrera atlética, entre otros del mismo nivel. De hecho no solamente uno, queremos hacer un triatlón, un duatlón, el duatlón es bicicleta, correr, bicicleta y por qué no una carrera, pero una carrera diferente, que no sea una carrera como las que están en el programa, ya hay muchas carreras en León, entonces queremos hacer algo diferente, que la gente se atreva a activarse de manera distinta, entonces yo creo que la ventaja de este evento es que nos adelantamos a todo.